¡Hola amiguitos de noy! ¿Cómo están? Yo soy Vale Cana de Valigotas y bienvenidos de nuevo a este canal. Si es la primera vez que nos visitas, por favor, te recomiendo de una manera muy atenta y formal y feliz que te suscribas picando el botoncito rojo que está allá abajo que dice suscríbete y también que si ya estás suscrito, le piques a la campanita para que estés enterado de cuando subo videos, es de los primeros en saber y así. Y también que le des like a este video, aunque todavía no lo veas, porque pues eso es bonito y divertido y hermoso, a mí me hace feliz y no necesitamos más razones. El día de hoy vengo a hablarles de El curioso incidente del perro a medianoche, escrito por Mark Haddon. Este libro fue adaptado a obra de teatro, la verdad es que no me lo imagino, o sea, como que no visualizo mucho este libro ni como película, ni como obra, ni como nada, siento que como libro está muy bien, pero sí fue adaptado. Siento que la obra debe haber sido muy buena, o sea, es curioso, ¿no? Pero bueno, este libro ganó muchos premios en su momento y fue altamente recomendado varias, varias veces, hasta que por fin, en una reunión de mi círculo de lectura, que es el Book Club León de aquí, de León, Guanajuato, dijeron, hay que leer El incidente del perro a medianoche. Yo dije, why not? Todos dijimos, why not? Y pues ahora heme aquí hablando de este maravilloso libro. Este livito nos habla de Christopher, un niño que tiene Asperger, aunque no está dicho de manera como súper textual. Él es pequeño, él está consciente de que es diferente a los demás, él no entiende muchas cosas, o las entiende, mejor dicho, de un modo muy diferente debido a lo que él tiene. Se desespera de una manera muy fácil, comprende muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo, incluso se podría decir que tiene unos miedos un poco irracionales, pero es por cómo es él. Todo comienza cuando un día y de la nada, el perro de su vecina está muerto. Y no nada más es que se haya muerto el perro, sino que el perro fue asesinado de una manera muy terrible, le enterraron un palo, y Christopher simplemente no puede entender por qué alguien mataría a un perro y por qué alguien mataría a un perro de esa manera. Entonces él decide que va a investigar y va a llegar hasta el fondo del misterio de quién mató al perro y por qué mató al perro. No les puedo dar muchísimos más detalles de este libro porque obviamente sería darles spoilers y nobody here wants spoilers, pero es un libro muy bueno, con razón tiene tantos premios, con razón fue adaptado a obra, bueno que también hay varios libros que han sido adaptados a pantalla grande, a pantalla chica, a obra y no son tan buenos, pero este lo es. Y me sorprende mucho la manera en que está escrito. Es impresionante como alguien que no padece de algún trastorno o enfermedad puede escribir desde la perspectiva de una persona que sí la tiene, y aparte desde un niño de 15 años, lo cual es todavía más sorprendente. Obviamente me queda muy claro que detrás de esta historia hubo una investigación, porque tampoco es como que yo diga, voy a escribir desde la perspectiva de alguien con cáncer y no sepan ni qué es el cáncer, me explico, pero siento que está muy bien realizado. Yo le di un 5 de 5, se lee muy muy fácil y creo que también ayuda que tiene capítulos muy pequeños, lo cual hace que te piques más y que digas, ah, ya llegué a otro capítulo, qué rápido, y entonces quieres leer más, más, más y más hasta que de repente ya lo terminaste. 5 de 5 al incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, y pues nada, se los recomiendo mucho. Si ustedes ya lo leyeron, si vieron la obra, si tienen ganas de leer algo por el estilo, sobre personas con Asperger o como muy diferente a lo que muchos estamos acostumbrados a leer, déjenmelo ahí abajo en los comentarios, y los mejores comentarios van a salir en mi... Caramba, se cayó. En mi próximo video, que por cierto, estoy implementando algo nuevo que van a ser así como unos shoutouts, o sea, sé que voy a decir el nombre de las personas que estén más activas en mis redes sociales, tanto en Facebook, como en YouTube, como en Instagram, como en Twitter. Entonces, las personas que más estuvieron activas durante esta semana en mis redes sociales fueron en Twitter, son mi club de fans, que es Valigotas Aguascalientes, muchísimas gracias, de verdad, son unos hermosos que siempre están súper atentos de todo lo que hago, entonces muchísimas gracias, ellos son los número uno que interactúan conmigo en Twitter, y la personita número dos que estuvo interactuando conmigo durante toda esta semana es Judith Cortés. Este es su username, que es arrobaitzyudcortés, muchísimas gracias, de verdad, por estar todo el tiempo súper al pendiente de mis tweets. Ahora voy a mencionar a las dos personitas que más estuvieron activas en mi Facebook, y esas son Memo Ávila y también Fernanda García, entonces muchísimas gracias a ustedes dos por estar súper al pendiente de mí en Facebook, y por último, vamos a decirlo de Instagram. Aquí todas las análisis que estoy sacando, dicen que la personita más activa en mi Instagram es Mónica Pradilla, y entonces muchísimas gracias a todos ustedes por estar tan al pendiente de todas mis redes sociales, de verdad, que yo les mando un súper beso y un súper abrazo, y pues nada, si tú quieres salir próximamente en este video al final, que te mando un saludo, lo que quieras, recuerda estar como súper activo conmigo en mis redes sociales, que están todas allá abajo en la cajita feliz, de hecho en todos lados estoy igual, creo que el único lugar diferente en el que estoy es Twitter, porque es Vale-bajobigotes, pero si buscas Vale-bigotes seguramente me encuentras. Espero que les haya gustado mi opinión sobre el incidente del perro a medianoche, yo les mando un súper beso, y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!